hola hoy vamos a hacer un vídeo a ver si una play play infinitinado con un solo lanzamiento puede ganar a 4 play play normales empezamos ya primera lucha puede puede la cosa se va avanzando que el tipo de defensa normal ya está, lanza otra, lanza otra, lanza otra, vamos a con otra otra va bien vamos a ver que pasa ahora le están agotando las pilas a la play play infinitinado con dos hemos roto con dos lo hemos destrozado, vamos a probarlo otra vez lo hemos destrozado les d